El tratamiento de aneurisma se comenzará a fabricar en nuestro país con la esperanza de que muy pronto ayude a salvar vidas. La empresa My Prevention producirá en Costa Rica una sofisticada espiral de platino para tratar a pacientes que sufren un aneurisma cerebral usando un mecanismo menos invasivo que la cirugía. El dispositivo en sí sustituye el tratamiento anterior que es la cirugía de cráneo, una cráneotomía, buscar el aneurisma en el cerebro y cerrarlo con un clip. Mediante el dispositivo de My Prevention es posible hacer una intervención menos invasiva por medio de una incisión que empieza en la ingle, sube por la arteria femoral hasta el área del corazón, de ahí se traslada la aorta y al sistema vascular del cerebro. La empresa anunció que invertirá 8 millones de dólares para poner a funcionar su planta, que es la primera que abre fuera de Estados Unidos. En esta animación se muestra cómo funciona la espiral de platino en el paciente. Y este es un caso muy interesante para Costa Rica por distintas razones. Primero, esta es la primera empresa que se establece en el país para producir este tipo de dispositivo. Como ustedes saben, el sector de dispositivos médicos ha venido teniendo un gran crecimiento en el país. En este caso en particular, contamos aquí con una empresa que es, si se quiere, pionera en su campo, al ser la primera que viene a producir dispositivos, como decía, para las intervenciones neurovasculares. En el año pasado terminamos el año con 38 empresas y aproximadamente 11.500 empleados. Ya para junio del 2011 tenemos 41 empresas. Tres empresas ya han anunciado en lo que va este primer semestre del año en este sector su arribo al país. La construcción de la planta de Microvention iniciará el próximo mes. Y el inicio de operaciones está previsto para septiembre del 2012. Y el inicio de operaciones está previsto para septiembre del 2012.